Lo que vamos a ver dentro de esta parte es cómo usar una herramienta muy importante que se llama la herramienta de captar información que se llama User Input, que si ven anteriormente fue de las que no mencioné. Pero primero te debía algo que es cómo hacer un preview de un mensaje en Instagram, ¿no? Entonces, básicamente, puede que esté publicado o no esté publicado, en todo caso vas acá arriba. Eso sí, te digo, una cosa importante, si de pronto saliste y volviste a entrar y vas a verlo, no vas a ver ese botón. Tienes que darle primero Edit Flow o Edit acá, Editar, y ahí sí vas a ver ese botón de Preview. Entonces le dices Preview y una vez le dices Preview te da una, ¿cómo se llama esto? Un código, llamémoslo así, un código para que vayas a Instagram y envíes el mensaje de otra cuenta, mejor dicho. Voy a Instagram y te explico cómo funciona. Bueno, estoy aquí directamente en mi cuenta de Instagram, que a propósito, por ahí me pueden seguir y por ahí podemos tener conversación. Es la red social que más utilizo, es Álvaro Patino V. Pero bueno, lo interesante acá es que voy a ir directamente a la parte de acá arriba, donde dice Messenger, pues para enviar el mensaje, ¿no? Eso yo creo que ya lo conocemos, sobre todo si somos los cracks de Instagram. Y voy a ir a la cuenta en la que estoy testeando, que es esta. Ya que está en la cuenta que estoy testeando, pues aquí ya habíamos enviado unos mensajes anteriormente, pero se supone que si envío el código ahora mismo, me voy a enviar la prueba del flujo que dejamos sin hacer. En este caso, cuando yo cerré, se cambió el número, porque tú vas a ver luego el tutorial y vas a decir, pero bueno, si es que le genero un número y él puso otro, pues se me borró el código que me ha generado y tuve que generar uno nuevo, generé el 418, pero lo hice de la misma manera, para que lo sepas. Entonces, ese fue el número que me generó para probar el flujo. 418, estoy enviando desde mi cuenta, o sea, desde otra cuenta, se envía un mensaje a la cuenta que estamos trabajando y le voy a dar enviar. Y ahora mismo, ese 418 me disparó el flujo que estamos trabajando. Si me acuerdo, directamente creé los tres botones de los que hablé y acá abajo puse un mensaje para que me dejara agregar la Squid Replace. Ahora, ¿por qué no agregar que la Squid Replace? Acá debajo no la estoy viendo, porque si ven acá dice, hola, gracias por contactarme y pronto te respondo. Básicamente, lo que pasa es que tengo acá una respuesta automatizada dentro de mi Instagram, que apenas envió el bot de allá, le respondió. A ver si otra vez 418 me deja probar el flujo de nuevo. A ver si... no, ya no me lo deja probar, solo una vez. Pero, el caso es que las Squid Replace no las puedo ver acá, porque el bot le respondió y las Squid Replace, cuando ya alguien te responde o algo, ya no las puede ver. Déjame generar otro código acá, ya que estoy en vivo. Me generó el 539, voy a enviarlo, 539 el código. Y se lo voy a enviar para que me vuelva a disparar el flujo, a ver si podemos ver las Squid Replace. Perfecto, esto me gustó. Entonces, en este caso, estamos viendo la parte de arriba, toda la parte del mensaje que creé. Acá abajo dice, testeando, botón acción, nueva flujo, que son los botones que le puse. Y abajo están de nuevo las Squid Replace, que son estas azules que están abajo, para que les vea la diferencia. Puedo oprimir. Si oprimo cualquier elemento, pues ahí ya se me van a borrar las Squid Replace. Puedo oprimir un botón, por ejemplo, botón acción. Y ahí se etiquetó, que es el mensaje que yo le puse después de etiquetar. O sea, que se supone que me etiqueté. Como puedes ver, las Squid Replace se borraron. En este momento no se pueden agregar, usar. Es una diferencia de los botones y las Squid Replace. Y lo siguiente, los botones sí los puedes volver a usar. Por ejemplo, yo puedo subir acá arriba y decirle testeando. Y si ves que me tomó la orden. Entonces, ya me dijo, este es el resto. Y de nuevo puedo volverle a dar acá el nuevo flujo. Y me va a tomar, hola, gracias por pasar a saludar. Son las respuestas que había cuadrado. Y como puedes ver, las Squid Replace sí ya no están. Pero ahí nos está apareciendo nuestro flujo para que lo veas. Bueno, y aquí estoy continuando. Y vamos a trabajar la herramienta. Solo puedo crear un nuevo flujo. Como vemos, acá volví a la parte de donde iniciamos. Que son los flows, los flujos. Y acá hay unos flujos que están por web. Y los que están dentro de la carpeta. Voy a ir a mi carpeta de tutoriales. Que es donde cree mi flujo primero. Que de hecho está sin titular. Para que sepan, estos flujos se pueden titular. Yendo acá a las tres puntitos. Y acá hay uno que dice Rename. Y ahí le puedo poner flujo uno. Tut. Ya, flujo uno tuto. Y ya, acá arriba voy a darle New Flow. Y luego, la misma mecánica. Me aparece acá unas opciones de flujo que vienen preterminadas. Que puedo utilizar. Solo que está bien en inglés. Hay que traducirlas, ¿no? Pero yo voy a darle X. Y me queda la estructura básica del flujo. Voy a ir a crear mi flujo. El texto de mi flujo, llamémoslo así. La parte que interactúa con el usuario. Si no, si estás como perdido. Estás viendo este tutorial, perdida, perdido en esto. Ve a primer tutorial de esta serie. Que ahí te explico todo el tema del flujo. Pero en este caso, ya estamos terminando esta serie de tutoriales. Y acá te voy a mostrar una herramienta que no te ha mostrado. Que es el User Imple. Entonces, así como puedes agregar un texto y esto lo puedes borrar y dejar acá para agregar cualquier cosa de primeras. En este caso, voy a agregar el User Input. Ese User Input, como ves, es parecido al mensaje de texto que agregamos acá al texto. Pero en este caso, ves que acá abajo no aparece ni la forma de agregar un Quick Replay debajo, ni un botón. El Quick Replay está acá debajo. Pero acá vemos que hay una parte que dice Waiting for Replay from the Contact. O sea, esperando una respuesta del contacto. Eso quiere decir que acá, a esta pregunta sí o sí, la persona tiene que responderme algo. Y no quiero extenderme más en esto porque voy a hacer un tutorial específico para hablar de campos personalizados en Instagram. Es más, si quieres saber más del uso de campos personalizados o Custom Fields, puedes ir a un tutorial que te voy a dejar acá arriba en las tarjetas. Al menos, ahí te hablo de los de Messenger, pero funciona muy similar. Entonces, si te quieres como que profundizar en esto y dices, ¿todavía dónde lo veo? Puedes verlo directamente en este tutorial que es muy parecido. No varía tanto entre Messenger e Instagram. Entonces, acá está. Acá puedo ponerle, por ejemplo, déjame tu teléfono. Déjame tu teléfono. Déjanos. O bien, le puedo poner, hola, el nombre, el first name. Déjanos acá tu teléfono. Y pongo acá abajo una manito, señalando que ya abajo me puede dejar el número de teléfono. Entonces, ahí el bot queda esperando que la persona responda. Y acá arriba donde dice Replay Type, puedo elegir que ese Replay Type sea un email, un teléfono, una URL, una imagen. Bueno, hay muchas, hay varias cosas. En este caso, le puedo decir que sea un form, un teléfono. Esa es una opción. O la otra opción es que lo dejemos abierto. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Si yo le pongo teléfono y la persona no me escribe el teléfono en este formato, que es el que maneja ManyChat, que dice que agregue el más y agregue el número. O sea, que tengo que especificarle a la persona cómo tiene que agregar el teléfono para que lo lea ManyChat. Bueno, sin el más, yo sé que te funciona. Pero tiene que agregar todos los números sin agregar ningún espacio ni nada. Entonces, a veces para las personas es como complicado porque les gusta agregar líneas. Están acostumbradas a que haya líneas por acá y todo eso. Entonces, la persona ya se pierde. Entonces, si no quieres que pase esto, pues no le pones formato de teléfono. En todo caso, te lo va a guardar. En ese caso, si pides la respuesta. Y ahí puedes ir a dejarlo como texto. Aunque diga texto, se pueden agregar números. Y bueno, no necesariamente espera que sea un teléfono. Si vemos acá cuando estaba en teléfono, nos aparecieron unas opciones. Esas opciones es si quiero guardar este teléfono directamente en mi base de datos acá en ManyChat. Ahí sí tengo que captar el teléfono en este formato. Por eso es tan importante que acá lo necesiten ese formato. Pero, bueno, yo lo necesito para mí y puedo ser un poquito más flexible. Lo pongo como tipo texto. Y podría decirle, es importante para que se guarde, es decirle, guardamelo en un custom field o en un campo personalizado. Esto se pueden tener pre-creados para que me aparezcan acá. Pero si no los tengo, es igual que las etiquetas. Tú puedes decirle, campo, teléfono, teléfono. Estoy en este momento como creando una cajita en la que va a almacenar esa información en la base de datos. Y acá dice, me parecen dos opciones. Le voy a decir que es un custom user field. O sea, es asociado al usuario. Y acá no hay mucho que hacer. Es texto, es teléfono, no hay descripción. Si quieres, le puedes agregar. Luego vamos a ver eso. Y le dices crear. Y ya la persona, por ejemplo, si escribe acá un teléfono, lo va a captar. Lo va a captar y va a quedar directamente en la base de datos de ManyChat. Así como pide un teléfono, puedo pedir cualquier otra cosa. Puedo pedirle que me deje el nombre, que me deje el nombre de ventanas que tiene su casa. Que me deje cualquier otra cosa que yo quiera almacenar del usuario acá. Que me deje cuántos años de experiencia tiene. Bueno, no sé. La pregunta que yo quiera y la almaceno acá. Ahora aquí para abajo, ¿qué más hay? Esto rápidamente. Básicamente lo que pasa es cuando a una persona se le activa un custom field. Y la persona, por ejemplo, no responde de una vez. Puede que el custom field dure activo. El custom field que es este. El user input. O ese campo para que el usuario deje información. Llamándolo así en español. El user input. O campo para que el usuario deje información. Si se le activa. Yo aquí puedo poner cuántas horas le puede durar activo. Puedo poner, por ejemplo, que sean solo dos horas. ¿Para qué? Porque muchas veces el usuario deja y va a entrar al otro día. Y le sigue pidiendo el teléfono. Bueno, esto es opcional, ¿no? O el dato que le pide acá. Y no lo deja continuar con la conversación hasta que no lo deje. Hasta que no deje ese dato. Entonces, como que ahí vamos a evaluar si es óptimo o no. Y acá abajo también puedo programar hasta, si quiero, que cuatro o cinco veces. Si el usuario erra. O sea, si el usuario, ya vemos, mete el dedo mal o algo así. Si el usuario escribe una respuesta incorrecta. Que hasta tres veces se le dispare. Aquí podemos subirle a cinco veces. Yo creo que tres veces está bien. Y así el usuario erra más de esas veces. Creo que ya que se vuelva a disparar. No, ya que siga con otra conversación diferente. Entonces, eso es lo que está acá. Aquí igual le puedo poner una acción. Que es como, por ejemplo, lo puedo etiquetar con algo. Aquí tenía ya una etiqueta que era la que llamaba Tutorial. Entonces, además, la persona ve en el dato. A mí me va a quedar etiquetada. Que es como una marca que se le agrega a cada usuario también. Y lo siguiente que está aquí abajo. Es cuando la persona ya dejó el dato. Pues hay que responderle algo. Entonces, ahí sí, aquí abajo. Después de este límite que vemos acá. Puedo agregarle texto. Y ahí puedo decirle. Gracias por tu respuesta. Luego te contactamos. Luego te contactamos. Entonces, ya la persona se da cuenta que se tomó el dato que ya dejó. Y se le dio una respuesta. Porque si no, se le da una respuesta. Pero la persona no sabe qué pasó. Lo otro. Puedo luego seguir haciendo preguntas. Ya hice una arriba. Entonces, puedo agregar acá abajo otro User Input. O otro campo de pedir información al usuario. Y decirle gracias por tu respuesta. Por tu respuesta. Ahora, deja tu correo. Y lo podemos de nuevo. Se configura esto. Se puede decir que tiene que ser un correo. Acá nos dice que si lo queremos almacenar en la base de datos de Minichat. Porque Minichat también maneja para enviar correos. Otro respondedor que conocemos. Y el resto es igual. Ah, eso me faltó hablarlo acá arriba. Esto viene por defecto en inglés. Este texto de abajo. Ah, porque acá arriba no aparece. Pero acá en el caso del correo o del teléfono aparece. Entonces, es como cuando el usuario escribe mal. Yo te hago expuesto y le digo. Escribe un correo en este formato. Y le paso el formato. ¿Para qué? Para que si la persona erra. Pues, erra o comete un error. Escribe mal. Le diga. No, escríbelo en este formato. Para que lo vuelva a escribir. Y ahí sí lo tome bien. Y acá abajo donde dice Skill. Este botón es Skill o Cancelar. O sea, la persona puede decir Saltar. Y sigue la conversación si yo quiero. Aquí le puedo poner Cancelar o Saltar. Saltar. Y lo otro que puede hacer es dejarlo sin ese botón. Para que la persona no pueda saltar la conversación. Y tenga crecido si dejar el dato que tiene que dejar. De nuevo, acá, ya que lo tenemos, podemos seguir aquí para abajo pidiendo más información. Si queremos hacer más preguntas. Pero bueno, hay más cosas que se pueden hacer acá. Como Juanca, hay tres opciones. Solamente quería explicarte para qué sirve ese campo. Y al menos que a grandes rasgos ya lo puedas utilizar en tus flujos. Entonces, aquí hemos llegado al final de esta serie de tutoriales de cómo crear un flujo para Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Y hasta aquí esta serie de videos en las que te muestro paso a paso cómo puedes crear un flujo para tu chatbot de Instagram. Como te decía al inicio, los chatbots, perdón, los flujos son esas piezas básicas con las que vas a poder trabajar tu chatbot de Instagram. Ya luego vienen los diferentes triggers de los que te hablo en el video. Los diferentes disparadores que son los que hacen que el flujo funcione como tal. Pero, obviamente, para todo requieres que tengas esa pieza básica que son los flujos. Si te gustó este video, te invito, esta serie de videos, perdón, te invito a que me dejes un like ahí que lo vea. También, si tienes algún comentario, tienes, te quedó alguna duda, alguna pregunta al respecto. Por favor, escríbemela acá abajo que yo la estaré respondiendo tan pronto la vea. También, si te está iniciando en el mundo de los chatbots, ya sea en Messenger o en Instagram, no olvides ir directo al Messenger de mi página, donde acá abajo te voy a dejar el enlace. Ahí puedes descargar el mapa secreto que te enseñé anteriormente. Perdóname un poquito el diseño, lo tengo que mejorar. Pero te va a servir como la guía para saber dónde estás. Si ahora mismo ya creaste el primer flujo, ya tienes algunas piezas, ¿qué más puedes agregarle? Y te va a ayudar a sacarle un mayor provecho a tu chatbot, tanto de Messenger, si lo tienes, o en este momento también a tu chatbot de Instagram. Si quieres que haga algún video nuevo de cómo configurar alguna herramienta, sea para Messenger o sea para Instagram, por favor, déjamela acá abajo. Y no te olvides suscribirte a mi canal porque próximamente también tendremos los chatbots para WhatsApp. Así que tendremos chatbots de Messenger, chatbots de Instagram y chatbots para WhatsApp. Y este es el canal en el que voy a hacer cada uno de los tutoriales para ayudarte a sacarle un mayor provecho a los chatbots en tu negocio y llevarlo al siguiente nivel con el marketing conversacional. Te recuerdo que te habló Álvaro Patiño, al principio arranqué y ni siquiera me presenté, pues ahora sabes. Me llamo Álvaro Patiño y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.